Ah, ya pueden ver mi pantalla. Sí, pues ya está. Muy bien. Pues vamos a comenzar, muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar sobre algunos conceptos. En la clase pasada, vimos solamente, déjenme recordar, si con ustedes inicié ya este tema. 4.001, todavía no, ¿verdad? ¿No di inicio a este tema? No. No, ah, bueno, es que todavía no distingo entre los dos grupos, pero muy bien. Ya comenzamos, entonces, el día de hoy. Miren, la idea de esta clase es que nos vayamos adaptando algunos, pues a la terminología propia de la materia. Como ven, ya les había dejado las notas y como vieron, pues están en inglés. Esto es porque estoy usando libros muy interesantes, pero bueno, que no están traducidos. Son los que muestro en pantalla, son libros bien interesantes, aunque la primera parte podríamos encontrarla, de hecho, en otro libro en español de probabilidad y estadística. Si ustedes tienen un libro de probabilidad y estadística, pueden usarlo para la primera parte del curso. Yo ahora, desde el inicio, quise tomar este material, aunque vienen en otros textos en español, para ir adaptándonos a los conceptos y que más adelante ya no tengamos, digamos que ya se tenga ese vocabulario. Ya lo hagamos nuestro, pero si tienen un texto de ese tipo, lo pueden usar perfectamente y solamente es ir haciendo, digamos, un recuento de los términos que se usan. Esto no va a ser desconocido para ustedes porque ya pasaron por un primer curso de probabilidad, entonces, pues ahora es retomar un poco lo que trabajaron aquella vez y adaptar, bueno, identificar estos términos en inglés, si es que no lo hicieron en ese momento, porque, bueno, también algunas profesoras ya dan esta materia en inglés. Yo ahora solo tomaré el texto, vaya, no, 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 no tanto como que la clase será en inglés, sino el texto estará así en inglés. Perfecto. Bueno, alguien que quisiera ayudarnos a leer. Esto es algo que vamos a tratar de hacer. En vez de leer yo todas las oraciones, les voy a pedir que ustedes practiquen la lectura. Algunos otros, pues en casa, practiquen también la lectura así en voz alta, aunque solamente uno a la vez abrirá su micrófono. Y cuando alguna expresión, pues no se entienda, vamos a tratar de entender, pues ese contexto, no solo una traducción, porque ustedes meten estos enunciados al traductor, pues no siempre nos da una traducción muy adecuada. Entonces, en el contexto, nosotros podemos hacer esa interpretación. Alguien que quisiera leer el primer párrafo, vamos a, primero a este, a mencionar quién va a ser el primero, segundo y tercero, para que nos vayamos en una lectura más fluida. ¿Quién quiere leer el primero? Ok, yo es... Roberto. Ok, entonces el primero lo va a leer, Roberto. Ok, el segundo. Un momentito nada más, déjame asignar el segundo. ¿Quién quiere leer el segundo? ¿No? Entonces... Yo lo leo. Ajá, adelante. ¿Cuál es su nombre? Misael. Ok, Misael. Perdonen que les diga, les pregunto cuál es su nombre, porque aquí no veo quién está hablando en el chat, estoy en la pantalla completa. Muy bien. ¿Quién quiere leer el tercero? Bueno, el tercero lo va a leer Uriel Huitrón. Muy bien, los demás podríamos apagar el teléfono hasta que nos toque el turno, o si no nos toca lectura en esta ocasión, pues vamos a escuchar a sus compañeros. Entonces, adelante, Roberto. In everyday life, probability of an event is understood as a chance, that is event will happen. Misael. 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 and it has the large possible value which is one main measure means fear of that it is a function or make change than take it. Even line and convert in item couple probability Very good, thank you very much, now let's interpret each one of these enunciations would you like to help us with the first interpretation? This, yeah In the daily life, probably of an event is understood as the change that will happen The probability of an event is understood very well as a possibility A possibility of changing, of changing, of changing De que este evento pueda pasar Exactamente De que este evento pueda ocurrir, pueda pasar, pueda suceder Muy bien Gracias Vamos con el siguiente Entonces en el primero, como dice Sack B, así en la vida diaria Lo han visto en los, en el pronóstico del tiempo, en el noticiero Es probable y dan cierta, cierto valor, ¿no? A esa probabilidad Entonces es una posibilidad de que eso va a ocurrir, ¿no? Es una posibilidad de que llueva, ¿no? Muy bien ¿Quién quiere ayudarnos con la interpretación del segundo? Pues yo igual puedes tener, Misael Adelante, Misael Probablemente las, ¿cómo se llama? Las ofertas de la, con, ¿qué se llama? Probablemente las ofertas con, en probabilidad y, y, y aleatorias Y probablemente la teoría de, es, de la rama de las matemáticas Y es, está concentrada, ¿no? Este, preocupada con el estudio de la, de los fenómenos, este, aleatorios Aleatorios, muy bien Quizá, muy bien Muchas gracias, solo al principio Podríamos decir, la probability La, perdón La probabilidad Como trata de, ajá Incluso aunque no, aunque no diga, estudia O tiene que ver, estudia Ajá, en ese contexto, muy bien Se refiere a la, a la probabilidad Como lo mencionaste aquí Que es una rama de las matemáticas Ajá, que tiene que ver con todos estos, eh, eh, fenómenos aleatorios Ajá, ok Y eso es una, una rama de las matemáticas Muy bien, muchas gracias La, la última Dice Probability is a finite measure ¿Qué es measure? ¿Qué significa measure? ¿Cómo? ¿Infinito? ¿Es una medición? Ajá Entonces, lo que dice es que es una medición finita No es un valor Cuando reportamos la probabilidad, estos valores que se dan, no están, eh, digamos, dentro de un intervalo infinito, sino que es una medida finita Ajá De hecho, nosotros podemos dar esos valores, por ejemplo, entre cero y cien por ciento, pero, en este contexto, las probabilidades se van a manejar siempre en forma decimal Ajá Entonces, dice Entradas, que se conocen como eventos, en matemáticas, muchos de los conceptos que trabajamos, se pueden siempre estudiar desde este esquema Por ejemplo, en el caso de la probabilidad, lo que ingresa, digamos, lo que alimenta a esa función es el evento Ajá Y dependiendo del evento Aquí, que será procesado a través de la probabilidad Lo que vamos a obtener es la probabilidad de ese evento, como dice aquí Entonces, la probabilidad es una función Ajá Y en matemáticas, muchos eventos, sí Muchas de las funciones que tenemos, por ejemplo, la derivada Que ingresa en la derivada Aquí ingresa una función Aquí se procesa mediante esa definición de derivada que es el límite De f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a infinito Imagínense esto como la máquina que procesa Y después nos devuelve otra función Que se obtuvo a partir de este proceso Entonces, por supuesto, no todas las funciones son derivables en todo su dominio Pero bueno, digamos que en un caso en particular donde este proceso se pueda llevar a cabo Es lo que daría como resultado Aquí también, ¿qué es lo que ingresa? Un evento O un conjunto de eventos Se procesa a través de la función de probabilidad Y devuelve como resultado un valor que se encuentra entre 0 y 1 Que es el resultado de esa probabilidad ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que nos dice el párrafo número 3 Entonces, como cada función Por ejemplo, ustedes que estudiaron ya cálculo Recuerdan que cada función tiene un dominio Y también tiene algo que se conoce como imagen O a veces se le llama también contradominio O rango es otra de las palabras que se usa para describir Entonces, aquello que ingresa justamente es el dominio Entonces, el dominio de una función de probabilidad es este evento ¿Qué se obtiene como resultado? Que esto es justamente la imagen o rango Vamos a ponerla aquí Entonces, esta primera parte es el dominio Entonces, el dominio de una función de probabilidad son los eventos Y el resultado lo podemos llamar imagen Lo podemos llamar rango A veces también al inicio Contradominio Al inicio de los cursos en cálculo Pues se le suele llamar contradominio Aunque ya no es una palabra muy usada posteriormente Las que se usan con mayor frecuencia son imagen y rango Entonces, nos dice en la segunda diapositiva Como toda función La probabilidad tiene su dominio y su rango Entonces, ¿cuál es el rango de esta probabilidad? Lo habíamos mencionado Son valores Es decir, los valores que da como resultado Los valores que da como resultado son valores entre 0 y 1 En ese intervalo Solamente en ese intervalo Y esto es bien importante Porque cuando estamos haciendo ya, digamos, cálculos Aquí sea no al principio, pero más adelante Cuando mezclamos probabilidad condicional, etcétera A veces, si existe un error en el cálculo Y obtenemos un valor Un resultado de la probabilidad, por ejemplo, de 2 Eso es inmediatamente un aviso de que algo está mal Podríamos obtener 0.5 y también estar mal Pero cuando hay casos muy evidentes En donde el resultado de la probabilidad No está dentro de este valor Que es el rango Eso es definitivamente un indicio de que lo que hicimos está mal A veces he encontrado que los chicos en sus resultados De una tarea, de un examen O simplemente de un ejercicio en clase Reportan un valor de probabilidad fuera de este intervalo Y eso es, digamos que deberían detenerse A pensar un momento Si ese valor podría al menos tener sentido Y decir, no, claro, no está dentro de este intervalo No puede ser Algo que hice está mal Muy bien El dominio de esta función por habilidad Es un conjunto de eventos Entonces puede ser un conjunto de eventos aquí Y lo importante es saber de qué naturaleza son Digamos, las entradas Que es un conjunto de eventos Muy bien Bueno, vamos aquí a continuar con fenómeno aleatorio Vamos a asignar ¿Quién quiere leer el primer párrafo? Creo que va a ser más fácil Que yo los asigne Ok, vamos José Andrés con el primer párrafo Y Brian Eduardo con el segundo párrafo Por favor Termina uno y después sigue Ya no, ya no es necesario que yo les diga Quien sigue, sino termina el párrafo Y después el siguiente Adelante, por favor A red fenomenal Is one state Under repared Observación Shields Different outcomes They are not Determinously Predicable Brian Sí, es de Homework Tens Opcomes Of a Self-time Conditions Of Estancia Regularity Whereby The Relative Frequency Of Occur Of The Possibility Outcome Is Approximadamente Predictable Muy bien, gracias Bueno, entonces Lo que nos menciona en el primer párrafo es justamente aquello a lo que conocemos como fenómeno aleatorio ¿Qué es un fenómeno aleatorio? Bueno, nos dice que bajo observaciones repetidas, los fenómenos aleatorios conducen a diferentes salidas Por ejemplo, vamos a suponer que bajo estas condiciones, no sé, vamos a llamarles A, B y C Estas condiciones En un momento, digamos, se presentan las tres condiciones, ¿no? O sea, hay un, hay un, digamos, fenómeno que se, en donde se observan estas tres condiciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el día de hoy tenemos para cierto evento estas tres condiciones y ocurren, es decir, se ve que las tres condiciones se están llevando a cabo, ¿ok? Bueno, hay algunos fenómenos en los que la salida, digamos, es predecible, es decir, se encuentra muy bien definida Y puede saber uno con anticipación qué es lo que nos va a dar como resultado Entonces, esperaríamos que si se ingresan A, B y C, pues obtengan el mismo resultado, llamémosle X, ¿ok? Bueno, estos fenómenos son predecibles Los fenómenos aleatorios, a pesar de tener las mismas entradas No nos dan siempre la misma salida Entonces, por ejemplo, podríamos obtener un resultado De una forma muy distinta, a pesar de que, por ejemplo, si hoy hicimos, vamos a exponer un experimento Bajo estas tres condiciones, obtuvimos este resultado Y si mañana hacemos el mismo experimento, con las tres mismas condiciones Vamos a obtener otro resultado, ¿no? O un evento, digamos, que cumpla con estas tres condiciones Entonces, este tipo de fenómenos no conducen siempre a los mismos resultados A pesar de que se tengan las mismas condiciones de inicio No son determinísticamente predecibles Bueno, y entonces, lo que nos dice en el segundo párrafo es Ok, si no son predecibles, si no podemos obtener lo mismo cada vez que tengamos las mismas circunstancias O sea, ¿qué sentido tiene estudiarlas? Ok, entonces, estos fenómenos, aunque no nos dan siempre el mismo resultado Sus respuestas, digamos que tienen cierta frecuencia de ocurrencia Cierta regularidad Eso nos permite hacer una especie de parámetro Aproximación O sea, hacer una especie de predicción dentro de un intervalo O sea, no vamos a decir exactamente Esto ocurre Pero lo que sí podemos decir es que Bueno, cuando se tienen las condiciones A, B y C Puede ocurrir de aquí Hasta acá No va a ocurrir por acá No va a ocurrir por acá Solamente podría estar en un, digamos, en un conjunto de resultados Dentro de ese intervalo, digamos Y eso es lo que se estudia aquí No un resultado específico Pero al menos un conjunto de resultados que son aproximadamente O que ocurren con cierta frecuencia, ¿no? Que son los que nos vamos a encontrar Por eso es que, pues, estudian los fenómenos aleatorios A pesar de esa irregularidad Al final sí hay ciertos resultados dentro de un conjunto Bueno, vamos entonces con los siguientes conceptos Experimento, experimento aleatorio Espacio, muestral y evento ¿Ok? Vamos a asignar ahora para experimento Ok, bueno, entonces voy a comenzar aquí Entonces Ok, vamos por aquí Sánchez, espinoza, José Leerá la primera definición Edit Vamos con la segunda Vázquez, Sánchez La tercera, por favor Yolo, la cuarta, maestra Adelante, Misa, él con la cuarta Ok, entonces vamos en ese orden Ya no es necesario que yo diga su nombre Podemos continuar Entonces, solo el título es Experimento, espacio muestral In eventos Experiment, sample, space, and events Adelante Experiment An experiment is any process of general and observation Random experiment An experiment was how come the entertain before it is performed is quiet A random experiment Sample space A collection of elementary results Or outcomes of an experiment is called a sample space Which is usually denoted by S Misael Misael Cualquier proceso de intento y observación Cuando ustedes están, por ejemplo, en el laboratorio Hacen justamente ese intento o esa prueba Ajá Esa prueba Y después observan Esa es parte fundamental del experimento Que se debe hacer una observación ¿Qué es un experimento aleatorio? Bueno, es, por supuesto, en primer lugar es un experimento cuya salida es incierta Antes de que se lleve a cabo y se conoce como, bueno, es un experimento aleatorio Es decir, que de inicio no es posible saber lo que ocurre hasta que se lleva a cabo Ajá Hay algunos experimentos en donde, digamos, que no pertenecen a este tipo No son aleatorios Y se sabe que son, que cuál será el resultado, ¿no? Muy bien Y espacio muestral Sample space Entonces, es toda la colección de todos los resultados elementales o salidas de un experimento Déjenme retomar la imagen Aquí, en donde hablábamos de Bueno, aquí, no, esta Ajá Entonces, vamos a suponer que se realiza, por ejemplo, aquí un experimento Y se tienen las condiciones A, B y Z Como habíamos comentado El resultado, pues, no será un único No será único A pesar de que se tienen las mismas entradas para este tipo de fenómenos aleatorios Bueno, si bien no es único Sus resultados están dentro de un conjunto ¿Qué sería este? Entonces, podríamos decir que estos resultados son justamente ese espacio muestral Entonces, son todas las salidas de un experimento Generalmente se denotan por la letra S mayúscula Sin embargo, eso depende también del texto o del autor Esto puede ser diferente, no necesariamente será S mayúscula Ajá Y el último, ¿qué es un evento? Es un conjunto de resultados Ajá Y de forma simultánea Un subconjunto de el espacio muestral Entonces, el espacio muestral Es Podríamos ver en nuestro esquema Es todo este conjunto de posibles resultados Ajá Uno de estos Es solamente un evento Ajá Y todo el conjunto es un espacio muestral De acuerdo Muy bien Como todo conjunto Pues también podríamos definir operaciones Esas operaciones no son únicamente para los casos en los que los conjuntos contienen eventos Esas operaciones pueden hacerse para cualquier otro conjunto Puede ser un conjunto de números Puede ser un conjunto de personas De lugares, etcétera Ajá ¿Qué es un conjunto? Es una colección de objetos que se conocen bien Es decir, que están bien definidos Ajá Y se conocen como elementos Entonces, tenemos, por ejemplo Un conjunto Al que llamamos, vamos Supongamos que es S Pero puede ser cualquier otro nombre Y para este conjunto Podemos establecer ya sea una característica O podemos colocar la lista de elementos que se encuentran dentro del conjunto Podríamos decir S1 S2 S3 Ajá No sé Tal vez hasta S10 Es un ejemplo únicamente Entonces La letra S denota el conjunto Y cada uno de estos elementos Bueno, cada uno de estos entes que contiene son los elementos del conjunto Estos pueden ser de distinta especie En álgebra de conjuntos Entonces se puede usar Esta notación O Se puede usar una Descripción De esa característica Por ejemplo, podríamos decir S Es igual a todos los Elementos S Tal es que S Y aquí se menciona ¿Qué es esa característica Que Que los define? Bueno, es otra manera De De denotarlos En números reales, por ejemplo Se usan intervalos también ¿Ok? Entonces Esta es la La notación Si la recordamos Como Mencioné Es posible hacer Esas operaciones Entre conjuntos Y la primera de ellas Es la que conocemos Como la unión ¿Qué significa la unión de Eventos? En este caso Vamos a aterrizarlo ya A eventos Vamos a suponer Que En particular Este conjunto Es Un Conjunto de eventos Que todos los elementos Que contiene aquí Son cada uno Un evento Aunque Por supuesto Esta definición Es general Vamos a aterrizar ya Esas operaciones A los casos En particular En donde Son Tenemos conjuntos De eventos Entonces Vamos a Recordar ¿Cuál es la definición De unión Entre conjuntos? Y para ello Usaré Una representación Que también Ha sido Pues muy muy Útil Para Teoría de conjuntos Que son los ¿Alguien recuerda Cómo se llaman Estos diagramas? ¿Cómo? Diagrama de Venn Ajá Muy bien Son diagramas de Venn Exactamente Bueno Entonces En un diagrama de Venn Lo primero que Se debe de Establecer Es el Conjunto más grande Que es El conjunto Universo En este caso En particular Podríamos decir Que el conjunto Universo Pues es el Espacio muestral El conjunto Formado por Todos los eventos Posibles Vamos a suponer Que A y B Son los nombres De De dos Eventos Que Bueno Aquí podríamos tener Más en un espacio Muestral Pero estamos Representando dos Entonces Dice La unión De los eventos Es Un evento Que consiste De todas Las salidas En todos Aquellos Eventos Es decir Que nos da Como Nos da Como resultado El evento Por ejemplo En este caso El evento A Y el evento B No necesariamente Siempre va a ocurrir Esto Habrá ocasiones En que los Eventos A y B No tengan Nada que ver Y no puedan Ocurrir Al mismo tiempo Pero bueno En algunos casos Sí Aquí Esa Unión Si recuerdan Se puede Representar A través De De los Dos Conjuntos Es decir Ah perdón Estoy hablando De unión No de intersección Estaba Ok Entonces La unión Significa Que Este Este Nuevo Conjunto Salida Puede Tener Como resultado Algo que Ocurra En A O algo Que Ocurra En B Disculpa Estaba Mezclando Ahí el Concepto Con el De Intersección Entonces La unión Será La colección De Todo lo Que Ocurra En A Y En B Si hubiese Más Eventos Por ejemplo Si fuese La unión De Tres Bueno Entonces Tendríamos Que Considerar También El Otro El Otro Elemento O El Otro Evento Entonces Podemos Representar La unión A través De Esta Región En Donde Se Encuentra A Y B Tengan O No Algo En Común Si Están Separados Por ejemplo Si no Si no Tienen Nada En Común Entonces También Se Ilumina A Y B Nada Más Que Por Separado Ok Entonces Dice Que Un Evento Consiste En Todas Las Salidas De Todos Estos Eventos Ok Bueno La Forma De Representar La Unión Alguien La Recuerda Como Es Que Representamos La Unión De Dos Conjuntos Por ejemplo Para este Caso En Particular Para los Conjuntos A y B ¿Cómo Se Representa La Unión? Con Una U Ajá Muy Bien Entonces Decimos Que Este Conjunto Es A Unión B Muy Bien Vamos Con La Siguiente Definición Que Es Ahora Si Es La Intersección Entonces ¿Qué Característica Tiene La Intersección De Conjuntos ¿Cómo La Podrían Definir Ustedes? ¿Cómo Podríamos Definir A esa Intersección Recuerda? Pues Como tal Es la Intersección Que hay Entre Los Dos Espacios Ajá Se Podría Decir Los Los Mismos Este En Común Lo Que Conforma Cada Conjunto Por ejemplo Si A Y B Son Conjuntos De Números Si A Y B Tienen Los Mismos Números Se Colocan La Intersección Ok Entonces Ajá Su Compañero Da Un Ejemplo Y También Con Lo Que Nos Comenta Este Inicialmente Ay Perdón No No Veo Aquí Sus Nombres Su Otro Compañero Esa Palabra Que Dice Común Es Bien Importante Aquí Lo Que Tienen En Común Los Dos Conjuntos Es Aquello A Lo Que Se Le Conoce Como La Intersección Si Lo Transportamos A Nuestro Contexto De Eventos Los Eventos A Y B Si Es Que Ocurre Algo En Común Entre Ellos Justamente A Eso Se Le Conoce Como La ¿Y cómo Se denota La Intersección De Conjuntos? ¿En qué Simbología? Ajá Con una U Pero Hacia Abajo Invertida Muy bien Entonces Podemos Hacer A Intersección Con B Hay una Una Palabra Para cada Tipo De De Operación Tanto Para Unión Como Para Intersección Que Es Bien Importante Cuando Hacemos Referencia A esas Operaciones En el Caso De Unión Usamos O Perdón Aquí Por el Por la O Pecañita Es el Tipo De Letra Que Estoy Usando Or Entonces Podemos Establecer Que La Unión Consta De Todos Los Elementos Que Se En A O Que Se En B Vamos A Escribirlo Aquí Entonces La Unión De Si Vamos A Escribir Así A Unión B Contiene A Todos Aquellos Elementos Tales Que X Puede Pertenecer Al Conjunto A Bueno En este Caso Al Evento A O Ajá Vamos A ponerlo Aquí Para Hacer Referencia O X Puede Pertenecer A B Entonces So Significa Que Imagínense Que Tienen Un Un Conjunto Ahí Está La Colección De Esos Elementos Ustedes Sin Ver Toman Vamos A Llamarlo Así Toman Un Elemento Ahí Y Ese Elemento Bueno Está En la Unión En Este Conjunto Unión Cuando ¿Qué Puede Ocurrir Con Ese Con Ese Elemento En El Caso De La Unión Por ejemplo Entre A Y B Cuando Ustedes Lo Seleccionan Pueden Ocurrir Dos Cosas Que Ese Elemento Pertenezca A A O Que Ese Elemento Pertenezca A B Si Bien Podría Darse El Caso En Que Pertenezcan A Los Dos Eso No Es Necesario Con Que Pertenezca A Uno De Ellos Significa Que Ese Elemento Es Parte De La Unión En El Caso De La Intersección La Palabra Que Se Usa Para La Intersección Es O Perdón Es I Entonces ¿Por qué Es I? Porque Requerimos Que En La Intersección El Elemento Se En En Entre En Ambos Por Eso Es Que Usamos I Entonces X Pertenece A A Y Aquí Lo voy a Hacer En Referencia Al And Aunque Usamos Otros Símbolos En Matemáticas I X Pertenece A B Ahí Si Le Pedimos Las Dos Cosas Que Segundito Muy bien Bueno vamos con el El siguiente es un conjunto ya no es una operación pero es un conjunto que se obtiene a partir de A y por supuesto el conjunto universo que en este caso es el espacio muestral Entonces el complemento de un evento A es un evento que ocurre cada vez que A no ocurre representando también a este complemento lo primero que se requiere es el espacio muestral porque ese es el espacio de referencia de otra manera no podríamos definir el complemento. Entonces Podría Podría ocurrir siempre cuando A no ocurre que si un elemento del complemento ocurre también A pueda suceder eso no sería posible por definición Entonces Entonces Todo aquello que sea como el resto del espacio muestral que no contenga al conjunto A o al elemento A perdón que es el evento. Muy bien Bueno entonces ahí mientras termino de De ilustrar Que lo voy a dejar un poquito más grueso Ahora se cubre más rápido Si observan esto pues es algo que ya anteriormente habían estudiado solo que lo vamos a aterrizar específicamente al caso de eventos Pero la teoría de conjuntos pues es la misma no ha cambiado es únicamente transportar todos esos conceptos al caso particular de eventos Ahí está Entonces este es el complemento La forma de denotar el complemento podría ser como A complemento A con una C como superíndice También podría ser como A' Esa es otra forma de denotar el complemento dependiendo del texto Incluso hay autores que usan C minúscula otros usan C mayúscula La diferencia de conjuntos La diferencia de conjuntos Aquí primero voy a ilustrar Los conjuntos A y B Voy a tener A Y B Nuevamente nuestra referencia que es el espacio muestral El conjunto A Y el conjunto B Aquí sí es importante que se recuerde el orden Es decir el orden en que se efectúa esa diferencia No es lo mismo hacer A menos B Que B menos A Es diferente La definición está establecida para A menos B Entonces dice una diferencia de eventos A y B consiste en todas las salidas Dice excluidas en A Bueno incluidas en A perdón Pero excluidas de B Por ejemplo A menos B Significa todo lo que contiene A pero que no está en B Es decir Es decir ocurre cuando A ocurre pero B no puede ocurrir Esa región en la en el diagrama que estoy mostrando Es esta sin la intersección ¿Por qué sin la intersección? Porque en la intersección ya está ocurriendo B Y lo que queremos es justamente excluir que B ocurra Entonces esta representación es justamente A menos B ¿Cómo podríamos hacer, bueno escribir la representación en esta forma de descripción? Entonces decimos A menos B Entonces decimos A menos B Son todos los X Tales que X Pertenece a B Perdón, pertenece a A Es el primer conjunto Y X No pertenece A A B Entonces puede ocurrir A pero no puede ocurrir B ¿De acuerdo? Y esta es la región La intersección es la región que se debe de excluir Si fuese B menos A Entonces la región que tendremos que iluminar sería esta, la parte de B Siempre el primer conjunto Es aquel Es aquel que se toma como base Y ya después se le puede quitar el resto Bueno aquí simplemente para recordar la notación, la unión, la intersección, el complemento Vean que también hay otra representación que ahí no mencioné A con una barra en la parte superior La diferencia puede ser así A menos B o A menos B Como lo hice yo Aquí También vamos a encontrar eventos A partir de estas operaciones Que Se identifican en este caso Vamos con el primero Como eventos mutuamente excluyentes Ajá Si lo quieren escribir en sus notas Eventos mutuamente excluyentes Entonces Los Eventos A, B, C, etc. Se conocen como disjuntos O mutuamente excluyentes Si su intersección es el vacío Esa intersección Digamos que no conduce A ningún resultado Como podríamos Vamos aquí a improvisar también un diagrama Para este tipo de eventos Mutuamente excluyentes Por ejemplo para tres Que sean mutuamente excluyentes Lo que Voy a representar Es también un conjunto universo Con tres Vamos a hacer Para el caso particular De tres Eventos Pero La característica Es que Es que Esos tres eventos No se No tienen nada en común Ajá Es decir No hay un No hay un traslap entre ellos De acuerdo Segundito Ahí está Ok Entonces aquí tenemos El evento A Este es el evento B Y El evento C Entonces No hay forma de que los tres eventos Ocurran Al mismo tiempo Bueno Lo hice con tres Pero se puede hacer también con dos Ajá Piensen En En dos eventos Que no pueden ocurrir nunca Al mismo tiempo ¿Cuál sería un ejemplo? A ver Pensemos en ello Pueden ser dos Pueden ser tres Pero creo que el caso más sencillo Con ese podríamos ilustrar Dos eventos que no puedan ocurrir Al mismo tiempo El agua, ¿no? Ajá ¿Cómo? ¿Cuál es el ejemplo? No puede ser gaseosa y sólida al mismo tiempo Ajá Ok Sí, entiendo Creo que entiendo el punto Ahí Habría que Nada más acotar Me parece un buen ejemplo Aunque estaba pensando En En el punto triple Por ejemplo del agua Ahí donde puedes tener Los tres estados Pero si te refieres Quizá a un conjunto de moléculas En el que puede estar O en uno O en otro Ahí en conjunto pueden estar los tres Pero Sí Creo que Si te refieres a Este conjunto de moléculas De agua A los estados, ¿no? Más que al conjunto de moléculas Ajá Pero ok El conjunto de moléculas puede estar en estado Como tú lo dices Ah ¿Cuáles dos mencionaste? Ajá El sólido y el gaseoso Ok Bueno, igual en el estado líquido, ¿no? Bueno, si fueran los tres eventos Ajá Ok, sí, sí, sí Entiendo el punto Sí Es claro Podría ocurrir Ajá No pueden estar Al mismo No es ese Lo voy a referir otra vez A ese conjunto de moléculas Porque El agua puede coexistir en esos tres estados Y un ejemplo es el punto triple Pero Sí, como conjunto de moléculas Su estado Solo puede ser De un tipo O del otro Ajá Muy bien Otro ejemplo ¿Cuál ¿Cuál podría ser? Donde no pueden ocurrir Dos eventos al mismo tiempo Que este Que dos personas ganen la lotería al mismo tiempo Ok Muy bien Hay un solo ganador Entonces Aun cuando hay diferentes Digamos Personajes aquí Con posibles resultados Este Favorables Solamente hay un ganador ¿No? Entonces, sí Podríamos verlo así Muy bien Entonces, solo puede ocurrir Que No sé Ernesto Gane la lotería No puede ocurrir Que al mismo tiempo Ernesto Y Regina Ganen la lotería Por ejemplo Bueno Entonces, este tipo de De conjuntos Perdón Eventos Se conoce como Mutuamente excluyentes O disjuntos Juntos También es otra forma De notar ¿Cómo se identifican? Porque su intersección Es el vacío Como lo vieron En el diagrama anterior No están relacionados Ok Vamos con el El siguiente concepto Dice Eventos exhaustivos Este tipo de Eventos Se llama exhaustivos Si su Unión Es Igual Al Espacio Muestral Es decir Que la unión De estos conjuntos Llena completamente El espacio Muestral Eso es decir Que no deja Nada Vamos a hacer una Representación Para Conjuntos Exhaustivos Para Aquí la La forma De De círculo Quizá no me sea Tan Útil Pero bueno No importa Si no uso Ahora Este Los Clásicos Círculos Con fines Pues Prácticos De tener Cubierto Todo Por ejemplo Puedo decir Que aquí Se encuentra El evento A Aquí Se encuentra El evento B Vean que A propósito Coloque Un traslape No nos está diciendo Que no Que no se puedan traslapar Lo que nos dice Es que la unión Nos da El conjunto Universo Que es el espacio muestral Ahí está otro Aquí hay otro Y finalmente Voy a colocar Aquí Uno que no se traslape Pero La idea Es que Cuando unimos A todos Estos Eventos Se cubre por completo El espacio muestral Pueden traslaparse Si La ABCD La definición No nos dice Nada en cuanto Al traslapes Solo en cuanto A la unión La unión De todos ellos Debe de cubrir El espacio muestral Entonces dice Que no No se No se deja nada Cuando se realiza La unión No No se tiene nada Que No cubierto Digamos Bueno Ahora Vamos a Practicar un poco El ejercicio De probabilidad Con Pues Lo que ya Lo que ya Conocemos Eh De probabilidad Eh Un Segundito Bueno Bueno Vamos entonces Con El El siguiente ejercicio Me gustaría que se tomaran un minuto Para leer cada uno El Enunciado Buscar Las palabras Que no Que no se comprendan Y ya Regresamos Entonces A A leerlo ya en conjunto Y a interpretarlo De acuerdo Entonces Vamos a tomarnos Un par de minutos Creo que con eso es suficiente Aquí va a ser bien interesante Eh La traducción De estas De estas frases Porque más adelante Nos las vamos a encontrar A cada rato At least want Not greater than Vamos a interpretar Pueden usar el traductor Si Solo traten De que Sea una guía No No vamos a A decir exactamente Lo que Lo que nos dice El traductor Entonces Vamos a tomarnos Un par de minutos Leen el enunciado Por favor Y Lo vamos a interpretar ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? Gracias. 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 ¿Cómo podríamos interpretar la primera frase? Dice, a third eye is rolled twice. Que el segundo número es el doble del primero. Ah, ok, ok. Ya vas con el inciso. ¿Y esta primera? A third eye is rolled twice. Perdón. En sí se refiere como, por ejemplo, un dato al azar, que se lanza dos veces. Muy bien. Ahí vamos bien. Ok, entonces ese es el experimento, ok. Un dado es lanzado dos veces. Hay una característica de ese dado que es mencionado aquí en una sola palabra. ¿Cuál es ese adjetivo que le damos al dado? ¿Qué significa a third eye? ¿Qué es fair? Es feria, ¿no? ¿En otro contexto? ¿En otro contexto? ¿No es justo? Justo. Justo, exactamente. Bueno, si se traduce literalmente diría como un dado justo. ¿Pero cómo se interpreta? Cada vez que veamos esta frase a third eye, vamos a hacer referencia a un dado que no tiene, digamos, truco. O sea, que las seis caras tienen la misma probabilidad de ocurrir, de caer. Entonces, un dado de este tipo está bien construido, ya hablando en términos así físicos, de tal manera que el material es homogéneo, está igualmente distribuido, distribuido para que ninguna de las caras tenga mayor peso, o tenga esa distribución de peso que le dé preferencia, que sea más probable, digamos, que caiga. Entonces, cuando veamos esta frase, vamos a entender. Ah, ok. Entonces, cada cara tiene la misma probabilidad de ocurrir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos las características del dado. Sabemos que el experimento consiste en lanzarlo dos veces. Y ahora nos pide encontrar la probabilidad de algunos eventos. El primero que comentaba su compañero es, ahora sí. El segundo número es el doble del primero. Muy bien. Entonces, al lanzar dos veces, ocurre que el segundo que se obtuvo es el doble del primero. Denme un ejemplo de los números que podrían caer en las caras, en el primero y en el segundo, que cumplan esta característica. El tres con el seis. Muy bien. El tres con el seis. Ajá, porque el segundo es el doble del primero. El dos con el cuatro. Ajá. Muy bien. Y el uno con el dos. Y el uno con el dos. Muy bien. Bueno, para fines prácticos, sobre todo en los siguientes incisos, lo primero que voy a hacer, o bueno, que sugiero hacer, es escribir el espacio muestral, el espacio muestral nos va a permitir identificar a todos los elementos que debemos de considerar para que a partir de ellos se obtenga la probabilidad. Entonces, esto lo pueden hacer en forma de tabla o no, yo creo que prefiero hacerlo esta vez en una tabla, pero podrían hacerlo simplemente en una lista y no pasa nada. Voy a representar aquí seis. Tengo seis. Aquí hay tres. Y aquí debajo hay tres. Aquí otros tres. Y aquí, bueno. Ahora, lo que voy a hacer es, en cada casilla escribiré de forma, pues, ordenada, cuáles son los posibles eventos, o resultados, mejor, cuando se lanzan dos dados. Por ejemplo, el primero podría caer uno, y el segundo uno, el primero podría caer uno, y el segundo dos, el primero uno, y el segundo tres, ay, porque aquí puse cuatro. Perdón. Bueno, comiencen a hacerlo, ahora no sé por qué, dividí entre cuatro. Ahí está. Ahí está. Que comiencen a hacer el suyo con seis y seis, por supuesto, ¿ok? Y vamos escribiendo con ese esquema que mencioné todos los posibles resultados. Diríamos que este dado no está truqueado, ¿no? En términos coloquiales. Entonces, eso significa igual probabilidad para todas las caras. En esta línea, en la primera que estoy haciendo. Estoy suponiendo que la primera, el primer lanzamiento siempre nos da el número uno, y tiene, la cara dos, tiene esas seis posibilidades, ¿no? Perdón, el lanzamiento dos. Después, hago lo mismo, pero ahora supongo que en la primera, en el primer lanzamiento se obtuvo dos, y el segundo lanzamiento va a cambiar desde uno hasta seis. Gracias. 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 Cuando no se usa la tabla, se pueden usar simplemente los paréntesis. Bueno, ahora uso la tabla para distinguir entre uno y otro, pero no es necesario, y entonces se usan los paréntesis para denotar esos elementos. También es otra forma. Y además que nos ayuda a no confundir esta representación con una forma decimal, digamos, 2,3 o 2,4, son cosas diferentes. Y así. Bueno, entonces, ahora vamos con tres, y así termina en su tabla. Para el primero, de hecho, la respuesta es, como ya la dijeron, más inmediata. Para los otros, pienso que vale la pena dar todo el espacio muestral. Y también porque más adelante encontraremos ejercicios en donde definitivamente se debe describir todo el espacio muestral para identificar más fácilmente a qué eventos se refiere cada definición. Bueno. 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 Entonces, estos son todos los posibles resultados al lanzar un dado de este tipo. Un dado que tiene igual probabilidad en cada cara. Como mencionaban ya sus compañeros, el segundo, por ejemplo, para el primer evento, en donde el segundo número es dos veces el primero, pues solamente ocurren los siguientes casos. Entonces, dijeron que es uno, dos. Entonces, por ejemplo, este uno, dos. El otro es dos, cuatro. Y finalmente, tres, seis. Este está aquí. Le voy a dar, bueno, vamos a la siguiente página. Y vamos a obtener entonces la probabilidad de que ocurran estos eventos. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad? Recordemos que hay primero un total de eventos. Y ese número total nos va a decir estos tres a qué porción corresponden de ese número, de ese número total. ¿Cuántos eventos hay en total? ¿Cuántos posibles resultados? Son 36, sería 3 entre 36. Ajá, muy bien. Exactamente. Voy a denotar como A ese evento. Entonces voy a referirme a P de A, probabilidad de A. es igual, como lo dicen sus compañeros, es 3, o sea, de que ocurra 3 en 12. Perdón, 12, 36. Ajá. Y 3 entre 36 es, está dando la respuesta, es un doceavo. Ajá. Entonces, esta es la probabilidad de que ocurra, de que resulte el segundo lanzamiento como el doble del primero. Ahora, vamos con el siguiente enunciado. ¿Cómo interpretaríamos el siguiente enunciado? Dice, the second number is not greater than the first. El segundo número no es más grande que el primero. Así es, muy bien. Ahora, vamos a marcar todos aquellos eventos en donde tengan esta característica. El segundo número no es más grande que el primero. 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, y así. Ok, entonces vamos a marcarlo, nos parece. Entonces es 1, 1. Esto ya no, ¿verdad? Los que siguen, entonces ocurre que el segundo es más grande que el primero, entonces ese ya no se marca. Vamos con el siguiente, 2, 1, 2, 2, 2, en 2, 3, no, ¿verdad? Tampoco ya no ocurre. El segundo sí es más grande que el primero, entonces ese no. Vamos con 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿Pueden ser iguales? Sí, definitivamente. Mientras no sea más... Sí, adelante. Entonces sería la mitad, ¿no? La mitad de todo el espacio que muestra. Ajá, aquí parece que es... Sería la diagonal completa. La diagonal, exactamente. Porque ya a partir de esta diagonal principal en adelante, se encuentran aquellos en donde el segundo es más grande que el primero y ya no se cumple esa condición. Sí, se ve como a la mitad, pero si los contamos, no son la mitad, ¿verdad? ¿Cuántos son? Son 21 casos, profesora. Son 21. Así es. Sí, la diagonal pasa como aquí, a la mitad, muy bien. Son 21 casos. Entonces vamos con la probabilidad. Voy a llamar B a ese evento. Entonces, P de B corresponde a 21 de 36. 21 de 36. Y esta cantidad se puede simplificar, ¿verdad? ¿A qué se simplifica? 7 doceavos. 7 doceavos. 7 doceavos. Muy bien. Y para hacer alusión al color rojo con el que marqué, pues voy a conservar ese rojo aquí. 7 doceavos. Muy bien. Vamos con el tercer enunciado. ¿Qué es lo que nos dice el tercer enunciado? Dice, at least one number is greater than three. A ver, ¿nos puede repetir otra vez? Al menos un número es más grande que tres. Ajá, al menos un número es más grande que tres. Voy a usar ahora el amarillo para marcar esas casillas en donde, o esos casos en donde al menos uno de los números es más grande que tres. Por ejemplo, dígame, ¿cuál marcaría de la primera fila? 1 y 4, 1 y 5 y 1 y 6. Ajá. Muy bien. ¿De la segunda fila? 2, 4, 2, 5 y 2, 6. Muy bien. Muy bien. De la tercera, pues también, ¿verdad? Aquí, 3, 4. ¿De la cuarta? Pues todos. Todos. Todos son, todos tienen al menos una de las caras que resultó en un número mayor que tres. Fíjense que aquí, en estas interpretaciones de más grande que o al menos, es en donde he visto que en general, incluso en español, no solo en inglés, cuesta a veces trabajo, ¿no? Los chicos identificar, pero veo que en este caso van muy bien. Ah, voy a usar una línea. Así más grande. Gracias. 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 Ahí está. ¿Cuántos hay de este tipo? 27 hay 27 muy bien hay 27 los podemos hacer con la resta y 36 menos 9 muy bien es la la resta entonces son 30 30 y 27 a este evento le voy a llamar el evento se esto es p dc es igual a 27 entre 30 y 6 y eso equivale a tres cuartos tres cuartos tres cuartos así es tres cuartos muy bien y entonces ahí tenemos tres cuartos muy bien alguna pregunta de este ejercicio no doctora no maestra muy bien vamos con el siguiente dice bueno léanlo y lo interpretamos aquí donde no se alcanza a ver por la el menú dice of each of the following events what is the probability of each of the following events dice que dos dados son lanzados no cuál es la probabilidad de los es que no entiendo but it is the probability of each of each of the following events de cada de cada parte de los eventos de cada uno de los siguientes eventos muy bien fíjense que este este caso este experimento bueno a ver si ustedes quizá me digan cuál es la conclusión con respecto a la anterior son dos dados y se lanza entonces se lanza el dado a se registra se lanza el dado b se registra estamos suponiendo aunque no lo dice que los dos dados son digamos tienen sus caras equilibradas no están truqueados ¿cuál sería el espacio muestral? pues 36 no sí verdad igual que la anterior porque son digamos que el experimento no importa si uso el mismo dado o uso otro dado para hacer el segundo lanzamiento es independiente el segundo lanzamiento del primero además de que sí a menos de que tuviera caras diferentes bueno o sea ve que hay dados de 7, 9 ah exactamente ajá sí 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 este bueno si hay otro en este caso vamos a tomar el mismo caso o sea son dados de 6 y tienen las las mismas características digamos solo que son son dados distintos sin embargo el espacio muestral no se distingue de el caso en donde con el mismo dado se efectúan los dos lanzamientos entonces voy a colocar aquí una nota mismo espacio muestral que el ejercicio anterior para que cuando vean ahí las notas recuerden que ya no hice otro esquema de espacio muestral porque puedo asumir el mismo del ejercicio anterior entonces con el con el mismo esquema por favor respondan a las siguientes preguntas ¿cómo se se interpreta la primera? ya no se había mencionado compañero at least one four appears que aparece al menos un cuatro ajá exactamente aparece al menos un cuatro muy bien just one solamente aparece un cuatro ajá the sum of the face value is seven la suma de las caras es igual a siete muy bien one of the value is three and the sum of the two two values is five uno de los valores es tres y la suma de los dos valores es cinco muy bien one of the values is is three or the sum of the values is five uno de los valores es tres o la suma de los dos de dos valores perdón es cinco así es muy bien bueno entonces dicho esto vamos a tomarnos algunos minutos ya no bueno estamos todavía en tiempo vamos a tomar cinco minutos les parece para ir resolviendo hágalo cada uno a su paso y después regresamos aquí a acotejar resultados les parece entonces no sé si quieren que deje la pantalla en esta diapositiva o en la anterior en donde se encuentra el espacio muestral en esta en esta en la anterior mejor en la anterior a ver sí entonces hagan un recorte de pantalla de aquí de las preguntas si quieren ah bien tenía las diapositivas cierto en se las dejé en el archivo ahí entonces voy a regresar al espacio muestral ajá está todo tachado pero me parece importante dejarlo para referencia de 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 este primer ejercicio voy a traer la siguiente ves que usemos dados de este tipo una tabla ya este elaborada para que en cada ejercicio lo vayamos tachando en esa misma tabla lo vayamos Y ya está. 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 A ver, vamos, vamos a ver. En la D dice que uno de los valores... Ajá. Te escuché un poquito entrecortado. Y que la suma de los valores es... Y que la suma de los valores es... En ese apartado, ¿no? Y ya está. 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 En toda esta fila. En toda esta fila. En toda esta fila hay cuatro. Y en toda esta columna hay cuatro, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ¿cuántos hay en total? Once. Once. Entonces. Hay once. Muy bien. Hay once. Esto es. Son once. De 36. Once es un número primo. Por lo tanto, ya no es posible simplificar esta expresión. Muy bien. P de 11. Vamos con inciso B. El inciso B dice que únicamente... Así es. Solo un 4. Aparezca. Es casi... Estaría de ahí el 4 y el 4. Así es. Quitamos. Exactamente. Quitamos este caso en donde los dos son 4. Y tenemos uno menos, ¿verdad? Es decir, hay... No sé por qué. Aquí le igual. Ajá. Hay 10 de 4. Algo que quiero mencionar con respecto a la notación. Es bien importante que cuando escribamos un resultado, no solo aquí en esta clase, sino pues en todas, hagamos referencia a qué es eso que estamos escribiendo. No solo dejar el valor tal cual. Aquí, aunque no le coloqué un nombre al evento, estoy diciendo con esta representación que se trata de una probabilidad. Cuando nosotros dejamos el resultado únicamente así, sin hacer referencia a qué tipo de resultado se hace mención, pues es más difícil en ocasiones entender algunos resultados o interpretar. Entonces, en este caso, pues sí simplificamos a 5.18. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahora, para el número, para el inciso C, no lo puse incisos, pero este sería el inciso C, dice que la suma de las caras, o sea, de los valores que se encuentran en las caras, es 7. Entonces, ¿cuántos eventos encontraron, o cuáles eventos, mejor dicho, encontraron que tienen una suma igual a 7? Son 6 eventos. Son 6, maestra. Son 6, muy bien. Toda la diagonal del medio. Toda la diagonal. De abajo hacia arriba. ¿Qué dice? Suma 7, ¿verdad? Toda la diagonal, ¿cuál? De en medio, este, de abajo hacia arriba. ¿De en medio? No. Esta es la diagonal del medio. Una diagonal de Suma 1 hasta 1,6. Dice, a ver, a ver, regreso a... Dice, la suma de las caras, ajá, de los valores de las caras es 7. Entonces, por ejemplo, aquí está 5, 3 y 4, ¿no? 3 y 4 dan 7. 6 y 1. 1 y 6, por ejemplo. 1 y 6, ok, 1 y 6. Y también están sus contrapuestos, es decir, 6 y 1. 5 y 2. 5 y 2. 4 y 3. 4 y 3. Ah, ya entendí tu... Yo igual no lo encontraba. Es que no entendía de abajo hacia arriba. Yo decía... Disculpame. Perdóname. Sí. No, perdón, perdón. No entendía, no entendía, pero sí, 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 tienes toda la razón. A veces no me sé explicar. No, 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 yo, 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 no, no entendía. Mi mente, mi mente cuadrada estaba pensando únicamente en esta diagonal. Dije, de abajo hacia arriba. O sea, la recorro en este sentido, ok. Ah, muy bien. ¿Cuántos hay entonces? 6. Me dio un sexto. Ajá, muy bien. Voy a escribir primero el 6. 36. Ya. Ahí. Hay ocasiones en que puedo escribir muy bien y otras en las que tardo un poquito. Muy bien, entonces sí. Un sexto. Un sexto. A un sexto, así es. Ahora vamos con el siguiente A, B, C. Este sería el D. La suma de los valores es 3 y... No, perdón. Uno de los valores es 3 y la suma de los valores es 5. ¿Cuántos eventos hay que tengan esta característica? Dos, ¿no? Dos, ¿no? Dos. Ah, dos y tres y tres y dos. Exactamente. Así es, hay dos, ¿verdad? Dos y tres. Tres y dos. Porque como no está imponiendo una condición de que el primero sea 3, sino uno de los valores sean 3, entonces sí, hay dos posibilidades. Hay dos en 36. Muy bien. Ahora, en el otro caso, es una unión. Una unión. Este fue intersección de aquellos que suman 5 con aquellos que tienen un 3 en sus resultados. Ahora vamos con el último. Uno de los valores es 3 o la suma es exactamente 5. Serían 4. Vamos a ver. Ok, vamos primero a marcar aquellos en donde uno de los valores es 3. Uno de los valores es 3, pues es toda la... Es la cruz, ¿no? Así es. Estoy viendo que coloco aquí. La cruz en 3, ¿verdad? Sí. Que son los 11 valores y los 4 que mencionaba mi compañero Jorge. Ajá, que son estos 11. ¿Y los que suman qué decía? 5. Los que suman 5 son cuáles. 4 y 1. Bueno, 1 y 4. Ah, ahora sí la diagonal invertí. Sí. Ahora sí. Ahora sí van las diagonales. Entonces son... Claro. Sin embargo, aquí se traslapan algunos. Entonces, esos no se cuentan dobles. Ajá, serían nada más 1. Ajá. Serían 13 valores. Exactamente. 11. Y como estos ya se traslapan, ya no se cuentan. 11, 12. Este y este se traslapa. Ajá. 2, más. 1, 4 y 3, 2 no se traslapa. Entonces, eso sí se cuentan. Serían 13. Perfecto. Entonces, estos son 13. 13 de 36. Ahí está. 13 de 36. Perfecto. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Sí, doctor. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué dice que son 13? 13. Vamos a ver. Vamos a contar. 13. Sí, el enunciado dice que si uno de los valores es 3. Ajá. Uno de los valores es 3. Estos números quedan como resultado 5. Ajá. Lo que ocurre aquí es, digamos, la parte medular de la redacción es S.O. Es decir, puede ocurrir esta primera característica o puede ocurrir la segunda. Por ejemplo, a ver, vamos a, se me ocurre un, un, un mismo caso, pero vamos a suponer que el conjunto universo son todos los alumnos del 4 MIE 1, ¿vale? Voy a colocar en un conjunto, o sea, en un, en un subconjunto, pues, de este, del 4 MIE 1, a todos los alumnos que usen lentes. O a todos aquellos que manejen moto. Cuando yo los reúna en un, en un solo, este, conjunto, bueno, un subconjunto del 4 MIE 1, si yo tomo uno de esos elementos, uno de esos alumnos, va a tener al menos una de las características, ya sea que maneje moto o ya sea que tenga lentes. Algunos de ellos probablemente tengan las dos características, van a tener moto y van a manejar lentes. Esos no los cuento doble, pero lo importante es que cumplan al menos con una de las dos características, no necesariamente que cumplan las dos. Entonces, en esta colección de elementos tengo aquellos, aquellos lanzamientos en donde uno de los valores es tres. Y están aquí, están aquí, ¿no? En la cruceta de tres. Ajá, ahí, ya, ya, ya entendí, creo, tu, tu pregunta. Y este es mi problema, ¿no? Ahí está, cierto, cierto. ¿Y por qué está marcando los ángeles? Sí, no, yo estaba, yo estaba marcando mal, yo estaba marcando mal los, este, los elementos. Sí, son trece, pero tienes toda la razón. Estaba marcando la fila de cuatro, aunque estábamos contando bien. Sí, gracias, gracias, gracias por la observación, como siempre. Sí, de verdad. Porque es bien importante, a veces nos vamos, el cálculo está bien, le estoy señalando mal y estoy confundiendo a los chicos. Muchas gracias. Bueno, los siguientes ejercicios, tenemos todavía una hora de clase. Los siguientes ejercicios los van a hacer ya ustedes, vamos a terminar la conexión en vivo. Ya tienen el documento, sí saben dónde está, ¿no? En archivos, materiales de clase y ahí están las notas de clase. Si ya lo tienen, me parece, desde el, no sé si el sábado o el domingo lo coloqué. Ahora, ustedes van a trabajar, por favor, los siguientes ejercicios. También, bueno, por ejemplo, el tres tiene que ver también con dos dados. El cuatro con un dado. Entonces, son, el contexto es semejante. Ahora, vamos con el cinco rápidamente para que puedan identificar a qué experimento nos referimos. Léanlo, por favor, y díganme si entienden el contexto. Sí, es un volado. Ajá. Es el lanzamiento de una moneda, sí, ese es un volado. Cuatro veces, dice, y se observa, si cae la cara o cruz, bueno, en este caso, el tape. Ajá. Sí, es como nuestra referencia en español a águila o sol, ¿no? Pero, digamos, ese es el contexto. O sea, aquí le llaman de otra manera, head and tail, pero es nuestro contexto. Ajá, muy bien, ¿qué más dice? Y ya describe el espacio maestral, ¿no? Sí, exactamente. En este ejercicio, lo que tendrán que hacer es describir esos posibles resultados cuando se lanzan cuatro dados. Vamos a hacerlo con dos, y solo para que quede el ejemplo, ya en cuatro es un poquito más amplio. Si fuesen dos, ¿cuáles serían los posibles resultados de lanzar? Es decir, si fuesen dos lanzamientos. Tienen heads. ¿Pero son dos monedas al mismo tiempo? No, es la misma. Dice a coin, o sea, es una sola. Ah, 50. Estos, four, estos, four times. En este caso serían dos. Vamos a suponer que lanzamos únicamente dos veces la misma moneda. Entonces, hay posibilidad de que ocurran head o tail. ¿Cuáles son los posibles resultados si fuesen dos? Un medio, ¿no? Y un medio. Pero solamente del espacio maestral. Solamente del espacio maestral. Le voy a llamar ese. A dos, el 100%. A ver, en este ejercicio no vamos a calcular probabilidades. Entonces, uno. A ver, ok, vamos a este caso. Lo que escribimos en esta tabla fue una representación del espacio maestral, de los posibles resultados cuando se lanzan dos dados. Para este primer ejercicio no nos piden probabilidades, es decir, no voy a calcular todavía la probabilidad de que ocurra cara o, bueno, head o tail. Lo único que quiero es describir cómo es el espacio maestral, qué posibles resultados se pueden obtener de lanzar. Vamos a hacer, vamos a hacer el caso de dos monedas. Entonces, un escenario es que el primero sea head y el segundo también sea head, o sea, h, h. Ajá. Ok, entonces voy a poner esta pareja así. Bueno, hay una anotación más simple que es bien conveniente en este caso y es colocarlos juntos. Y entonces puedo poner h, h. Y así me ahorro los paréntesis y la compro, ok. Eso significa, ahí, ¿por qué puse? Eso significa que el primer lanzamiento dio head y el segundo también. Después, eh, el segundo escenario es que el primero sea h y el segundo sea t, sea tail. Ajá. ¿Cuál sería otro escenario? T y T. T y T, que los dos sean tail. Y tail head y th. Así es. Ese es el espacio maestral. No estoy ahora describiendo, bueno, o sea, no estoy mencionando nada con respecto a la probabilidad de que ocurra, porque este es el general. Pero este es para dos. Para cuatro, voy a escribir, por ejemplo, este le voy a llamar S2, ¿no? Para cuatro, que es el que ustedes van a hacer, yo voy a escribir un par de esos escenarios, ¿vale? Uno podría ser que todos fuesen head. Los cuatro. Otro escenario podría ser que el primero fuesen tail y los siguientes fuesen head. Por supuesto, como ya se habrán dado cuenta, aquí vamos a tener muchos más escenarios que si solamente se lanzaran dos monedas. Bueno, dos veces, perdón, es la misma moneda. Lo que les toca a ustedes en este ejercicio es escribir ese espacio maestral de todos los posibles casos en donde se lanza cuatro veces. Entonces, no sé si ha quedado clara cuál es la indicación para este ejercicio. Sí, ¿no? O sea, son cuatro veces, cuatro caras, ¿no? Son cuatro lanzamientos. Sí. No, caras de head or tail. Son cuatro lanzamientos. Cuatro lanzamientos. Y en cada uno de ellos puedes obtener cualquiera de estos dos. Son como ciento veintiocho, ¿no? No. No, no, son menos, son menos. Porque sería dos a la ocho, dos a la ocho son treinta y dos. Pero en este caso, o sea, tú estás pensando en permutaciones, quizá. No, no, es un número finito, finito menor, no sé. Bueno, el que me dice también es finito, pero es muy grande. Me refería a que son menores a... Son como menos de veinte. Una pregunta, profe. Al menos está acotado. Sí, dime. Este, se tiene que... Bueno, no sé si se puede representar así como lo está haciendo o quiere que hagamos la tabla. La que ustedes quieran. La que ustedes quieran. Muchas gracias. La tabla funciona muy bien para, por ejemplo, como si fuera una matriz. Ahora, aquí podríamos sugerir como columnas. Por ejemplo, pueden poner H, H... Lo voy a señalar porque ya está un poquito lenta la tabla. H, 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 ¿no? Y abajo ponen. O sea, sí podrían hacerlo así como en una tablita, pero aquí que diga coin one, coin two, coin three, coin four. Y ya, poner H, H, H. Esa podría ser una forma de tabla en vez de colocarlo así en lista. Sí, 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 por supuesto. Bueno, vamos con el siguiente. Ahora, el siguiente, el seis. Aquí sí nos va a pedir algunas probabilidades, me parece. No, aquí nos va a pedir el caso particular. De hecho, yo ya lo hice. Ustedes ya nada más lo concentren aquí. De... Ah, no, no, no. Este es también un dado. Un dado. Adai, si estos twice. And the number of those dots facing up in each. Todos. Ajá. Es lo mismo. Este es el mismo del dado. ¿Qué? Se lanza dos veces y es un dado equilibrado. Nos pide encontrar el espacio muestral. Eso ya lo hemos hecho. Encuentre el conjunto A que corresponda al evento. El número de caras en el primer lanzamiento no es menor que el número de caras en el segundo. Hay que distinguir en la instrucción si me están pidiendo la probabilidad o si me están pidiendo únicamente indicar los eventos. En este inciso nos piden únicamente los eventos. ¿Vale? No calculen probabilidad. ¿Cuáles son los eventos en donde se cumple esta condición? Ah, pues escribo. Es este, no sé, dos, uno, cuatro, tres, etcétera. ¿Vale? Pero no nos piden probabilidad. También aquí encuentra el conjunto B que corresponde al evento. El número de puntos en el primer lanzamiento es seis. Y bueno, aquí, en esta parte en donde dice A implica B o B implica A. Si pueden responderla igual. Para esta otra es una intersección de dos conjuntos. El complemento de B, donde B ya lo definieron arriba. El complemento de, no, A, A tal cual y la intersección. Y nos pide describir este evento en palabras. Después C es otro evento que nos dicen corresponde al número de puntos en el dado. O sea, en los dos lanzamientos, pues difiere por dos. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso particular de este evento? El número de puntos en el dado difiere por dos. Díganme un caso en donde los lanzamientos den números que difieran por dos. 4 y 2, 5 y 3, 4 y 2, 5 y 3. Ajá, exactamente. 1 y 3. 6 y 4. 3 y 1, o sea, también los contrarios. Ajá, los de orden inverso. Y ese es C. Ahora nos pide encontrar A intersección C. A ya lo definimos arriba. Entonces, en este tampoco van a calcular probabilidades. Es únicamente encontrar los eventos que están descritos ahí. En el número 3, también es el espacio muestral con su subconjunto. No van a ser probabilidades. Dice, tres amigos, Or, Bob y Chris, colocan sus nombres en un sombrero. Y cada uno toma su nombre, un nombre del sombrero. O sea, imagínense que cada uno coloca su nombre, lo deja, lo revuelve y toma. Dice, asuma que Al, este es el primer amigo, toma primero. Después Bob y después Chris. Nos pide encontrar el espacio muestral para este caso. Bueno, aquí sería conveniente quizá representar así con Al, con B y con C. A los tres. Y pueden pintar distintos escenarios. Entonces, por ejemplo, Al es el que toma primero. ¿Qué posibilidades tendría de que tome su nombre o de que no lo tome? Ahí habrían dos escenarios. O que tome el de Bob o que tome el de Chris, etc. Después nos dice, bueno, encuentra los conjuntos A, B y C que corresponden a los eventos. Aquí me colocó el programa, pero este es Al, o sea, se refiere al nombre. Aquí hay otro, este es And, Everyone y One. One or more draws his own name. Estos superíndices van en la palabra en realidad, no son superíndices. Pero creo que no hice bien la, la programación y ahí me aparecen juntos. Eh, la siguiente ahora, como, como comento, la van a, bueno, media hora, de hecho, 40 minutos, las van a, la van a usar para responder, por favor, a los siguientes ejercicios. Entonces, voy a estar conectada y si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por chat de, de Teams. Entonces, avancen, por favor. Yo tengo una pregunta, Mastra, ¿dónde está ese documento que está ahí mostrando? Yo lo estoy buscando y no lo encuentro. Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahorita les, en un momento les comparto mi pantalla ahora de, de Teams. Cuando alguien pregunte en el chat, como no tengo la vista de, de, de Teams cuando estoy en pantalla completa. Eh, pues no puedo ver hasta ahorita. Eh, por ejemplo, ayer responde Alejandro, César. Ahora, disculpen que no conteste al chat inmediatamente porque no tengo la vista del chat cuando estoy en la pantalla. Entonces, si, si es alguna pregunta, sobre todo los chicos que no tienen micrófono, eh, por ahí auxílienme a algún compañero para decirme al compañero que tienen una pregunta. Bueno, voy a compartirles la pantalla de, de Teams. Entonces, acá, como pueden ver, está el grupo 4.1. Después, me voy en la parte superior del menú. Tengo archivos. Ahí doy clic en archivos. Está tardando. En archivos, está la carpeta materiales de clase. A mí tampoco me parece, profesora. Dice, notas de clase. Ok, solo coloqué 15 de enero. A ver, déjenme ver. Aquí está. Sample space and events. Ah, pero este no, este no es el completo. Este no es. Este no es el completo. Bueno, denme un, un minuto. Descargo de una vez para que tengan lo que llevamos anotado. Y lo envío. Sí, es cierto. Es que había, había escrito, había, sí coloqué el primero, pero todavía no estaba. Estaban los ejercicios. Denme un segundito, por favor. Descargo de una vez. No. 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 Gracias. 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 Perfecto. Gracias. Un abrazo. Bye.